¿Qué tal amigos? Les saluda Bernardo Osuna en compañía de Álvaro Morales y bueno, dándole las bienvenidas a todos ustedes aquí en la página de ESPN Boxeo en YouTube. Los invitamos desde ahorita para que manden sus comentarios. Los saludos muy cordiales que tienen para nuestra estrella americanista Álvaro Morales y para su servidor. Bueno, vamos a entrar en detalle Álvaro porque 100% papá, siempre, siempre. Y cuando vemos las cosas como son en el boxeo, uno nunca sabe quién va a ser histórico y cómo se va a catalogar la carrera de un peleador mirando hacia el futuro. Pero si a muchos les hubiéramos dicho Emanuel el Vaquero Navarrete va a ser campeón en tres divisiones y eventualmente este sábado tendrá la oportunidad de pelear por una cuarta división en contra del peleador que fue medallista olímpico Denis Berinchik para Ucrania. ¿Qué dirías Álvaro? Emanuel Navarrete a punto de sumarse a Eric Morales, a peleadores de la talla, de Canelo Álvarez, de Travieso Arce, de Leo Santa Cruz. O sea, una lista ilustre de tetracampeones mexicanos. Es muy interesante este tema, hermano. Te mando un abrazo porque no me lo hubiera imaginado. A mí me encanta cómo boxea el Vaquero Navarrete, pero cuando lo comparamos con otros grandes boxeadores de nuestra historia, pues el Vaquero no defiende ni cuando está en el costal. Y eso es espectacular, ¿eh? Y eso es bueno. O sea, no te estoy diciendo que sea malo, pero no tiene la defensa de los 10, 20 mejores boxeadores mexicanos en defensa de la historia. ¡Ojo! Eso a mí me gusta. Este hito, esta marca, es buena, que nos hace sentir orgullosos, pero también tiene ciertas cosas relativas, hermano. ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? ¿Ser el campeón mundial con más de 30 defensas en un solo, en una sola división? O, no estoy diciendo que sea el caso específico, específico de Navarrete, o tener varios títulos del mundo porque con los años te fue costando vencer la báscula. Si no también, que es otro caso de exageración, pero el Mantecas Medina cinco veces campeón mundial en la misma división, tendríamos que meterlo, hermano. O sea, ¿cuántas veces perdió el mismo? ¿Cuántas veces lo recuperó? Insisto, a mí Navarrete me encanta, pero no lo pondría, evidentemente, y reconozco este hito, no lo pondría quizá dentro de los 30 mejores mexicanos de la historia. O sea, sería, no faltar al respeto, pero sería no tener consideración con grandes instituciones. ¡Ojo! La carrera de este no termina tampoco todavía. Sí, y es ahí donde podemos hablar de Manuel Navarrete. Es un peleador que es muy atractivo para los ojos, no estéticamente, ¿eh? O sea, son dos cosas. Para los ojos, porque siempre da guerra y siempre está en una batalla y siempre vas a entretenerte. El tiempo que dura la pelea de Navarrete vas a estar entretenido. Ahora, de que rompe todos los cánones del boxeo, tira el uppercut desde un kilómetro de distancia, pero ¿sabes qué? Le ha funcionado. Y lo he platicado con Manuel Navarrete y dice, mira, yo no puedo traer a un coach para que me haga boxear bonito porque perdería mi esencia, perdería lo que yo soy. Ahora, también está enfrentando, Álvaro, a su tercer peleador olímpico consecutivo. Eso se dice fácil, pero Óscar Valdés, tenemos también a su último rival, Robson Conceizao, el brasileño. O sea, no le duele a nadie. Sí, es su tercera oportunidad de ser campeón mundial ganando un título vacante. Y eso a alguna gente no le cae bien, pero a fin de cuentas, Dennis Berencic es también un personaje, Álvaro. Te va a caer muy bien porque él ha entrado al ring como Super Mario Brothers, votando sobre los hongos. Ha entrado como un prisionero, ha entrado como Superman, como Batman. O sea, es todo un show. Entonces, lo que vamos a ver por ESPN este fin de semana es espectáculo. ¿Qué esperas de Navarrete y Berencic tú? No, no, una pelea estilo asiático, hermano. O sea, de caballero, de zodiaco, de Dragon Ball Z. Sangre, sangre y sangre. Te voy a decir otra situación sobre el Navarrete, que en efecto es muy espectacular. Tanto a ti como a mí nos gusta mucho su valor. Navarrete le da esperanzas a los que no somos fit. Navarrete es un ser, es un boxeador aspiracional. Es un campeón del mundo que nos da esperanza a quienes no somos zini, no somos esmorza. O sea, y qué bueno, y si lo reconozco. Estás hablando del valor, de sus habilidades, de sin ser, perdón, me va, me está hablando la secretaria. Ya colgué, gracias. Ay, ya dile. Sin ser. Que los boletos se los deje ahí en la esplanada del estadio Azteca, no pasa nada. O sea, Bernie, él no parece boxeador. Eso nos da esperanzas a nosotros los gorditos. Oye, pero históricamente, por ejemplo. Sí, sí, históricamente. Julio César Chávez en su mejor momento no tenía el físico que hoy tiene. O sea, son pocos los peleadores mexicanos con esa estética. Te cuento una anécdota de Manuel Navarrete. Tenemos nuestras reuniones, los boxer meetings, ¿no? Antes de las peleas. Una de ellas la tuvimos que hacer por Zoom. ¿Sabes qué tenía en la mano? ¿Una hamburguesa? Un Twinkie. Un Twinkie. Sí, está platicando con nosotros como estamos tú y yo después de dar el peso. Y no está con un nutriólogo poniendo proteínas y shake dead, sabe qué. No, no. Él tiene su Twinkie en la mano y hablamos. Oye, ¿vas a contratar nutriólogo? No, no, no. Yo a los tacos y toda la cosa. O sea, él es a la antigüita y eso es lo que me gusta de Manuel Navarrete. Esperamos que nos acompañe este fin de semana cuando busque hacer historia convirtiéndose en campeón en cuatro ediciones. Ya más entrando al tema de, a ver, adelante. O sea, ¿cómo dimensionas esto históricamente? ¿En qué lugar lo pones de la historia al vaquero? O sea, cabe en tu... Bueno, en el top 100 sí, porque no se le puede quitar el mérito a lo logrado. Yo creo que lo... Y luego, otra cosa también, Álvaro, cuando nadie apuesta un peso por ti y lo logras, yo creo que el público se enamora de ti. O sea, el público quiere mucho a Navarrete porque nadie daría un peso por él. Si dices, a ver, Oscar Valdés, olímpico, vas a enfrentarlo. Pero obviamente dirías, Oscar Valdés, pero tiene esa esencia especial el vaquero Navarrete y tiene un me vale que vale oro. La verdad que lo de vaquero Navarrete es, en inglés decimos, ride it till the wheels fall off. O sea, tú síguele hasta que ya no funcione. Y esa es la mentalidad de Manuel Navarrete. Le ha funcionado 38-1-1 en su carrera profesional y nunca lo va a ver usted en una pelea aburrida donde va a estar boxeando así a lo bonito ni nada de eso. Él a lo que viene a la guerra. Yo te recuerdo un poco al Pua Solivares, guardando cierta dimensión. Mira, vamos a hablar de las cosas porque parte de nuestra conversación más adelante es, ¿dónde pones a Canelo Álvarez en el top 5, top 10 histórico? Y vamos a empezar porque dijiste algo muy importante al inicio. Yo tenía algo en mente también. Hay que poner todo en perspectiva y en contexto. Y creo que es importantísimo para la conversación que vamos a iniciar en este momento. Dimensionar los logros, porque lo dices bien. Sí, es campeón en tres divisiones con la oportunidad de ser campeón en cuarta división. Pero hay peleadores como Kid Azteca, histórico, que jamás ganó un cinturón mundial. Pero que pasará la historia por pelear en cuatro décadas, por ser un peleador que marcó época para México. Simple y sencillamente en esa época, Álvaro, habían ocho divisiones y un cinturón. O sea, en esa época, para tú ser campeón mundial tendrías que decir, yo soy uno de los ocho hombres más malos, más perrones que hay en el mundo. Hoy te lo pongo en perspectiva. Son 17 divisiones, cuatro cinturones por división. Son 68 hombres que hoy, por hoy, son campeones mundiales, Álvaro. Y si tú le agregas el campeón interino, el campeón emérito, el campeón oro, el campeón del barrio, el campeón del cinturón, del piojo, lo que tú quieras. Estamos hablando de un sinnúmero de campeones, ¿no? Entonces no es lo mismo por lo que tú mencionabas, Rubén Olivares. ¿Por qué está entre mis top cinco históricos de México? Y te los puedo enumerar, Julio César Chávez es mi número uno, Rubén Olivares es el número dos, Salvador Sánchez número tres, Ricardo Finito López número cuatro. Y hoy por hoy, con mucha carrera todavía por darnos, Canelo Álvarez. Pero a lo que voy es esto. Ese es mi... Sí. Y a lo que voy es ahorita, Rubén Olivares, ahorita que está de moda esto de campeón indiscutido. Rubén Olivares fue campeón indiscutido en dos divisiones. Ok. En peso gallo y peso pluma. Entonces no había súper gallo en esa época tampoco. Entonces cuando los hombres eran hombres y de los ocho hombres más perrones eras tú, él fue dos divisiones campeón indiscutido del CMB y la AMB. Entonces para mí por eso es número dos, Rubén Olivares. Y la otra cosa que tienen Chávez y Olivares y Sánchez, a pesar de su poco tiempo como boxeador, en dos años tuvo diez peleas de título mundial Salvador Sánchez, pero eran ídolos del pueblo. O sea, no solamente lo lograban arriba del ring, sino que el público se volcaba. Olivares abrió época para el boxeador mexicoamericano, acá en Estados Unidos. El boxeo mexicano a partir de Rubén Olivares en el fórum, en el Olympic, era otra cosa. A ver, Álvaro, tus top cinco de los históricos mexicanos. Ahí te va, hermano, ahí te va. Un poco con este disclosure que haces tú, con este apéndice en el contrato de la elaboración de mi top cinco. A ver, primero porque son de divisiones diferentes y en un imaginario. Yo sé que la gente luego nos pregunta cuando nos está invitando una cerveza ahí en el MGM Park o en donde estemos. Nos pregunta, oiga, y si este se hubiera enfrentado a este, ¿quién hubiera ganado? Y a lo mejor la respuesta no es tan popular, pero por una diferencia de pesos, voy a decir una, voy a decir, a ver, Canelo finito no le hubiera aguantado al Canelo, porque es natural la diferencia de pesos. Eso, eso, eso creo yo. Quizá cuando Chávez en su momento, si mal recuerdo, Bernie, pasó por los medianos, ¿no? Este, quizá. No, no, imagínate que Julio nunca pudo pasar de 140 cuando intentó ganar el título Welter en contra de Pernel Whitaker, hasta ahí le dio el físico. Entonces, también, Julio es campeón en tres divisiones, pero es considerado uno de los mejores 140 en la historia, si no el mejor. De acuerdo, entonces, por ejemplo, Canelo más pesado lo hubiera ganado a Julio, considero yo, y Canelo menos pesado no hubiera metido ni las manos contra Julio César Chávez Jr. A veces, lo más justo. Padre, padre. Claro, padre, claro, perdón, padre, padre, padre. Lo más justo, Bernie, es hacerlo por división, creo yo que eso es lo más justo. Pero bueno, el ejercicio es morboso, el ejercicio es entretenido. Julio César Chávez, para mí, número uno, número uno, fenómeno, fenómeno. Cómo sus combinaciones, cómo pegaba, cómo defendía. O sea, creo que no valoramos en la historia, Bernie, las defensas. Las defensas son, no la técnica, necesariamente, sino las defensas por el título mundial. O sea, eso lo tienes que enumerar, el número de defensas que haces. Es una pelea por el título mundial. 31 peleas ganadas en 37 peleas de título mundial de Julio. Eso lo tienes que valorar, un fenómeno, tremenda quijada. Voy, número dos, Juan Manuel Márquez. Mi argumento es el gran nivel de oposición, la técnica contragolpeadora, el gran nivel de oposición que tenía. Y ha vencido, para mí, en dos veces, a quien es considerado top ten de la historia como Manny Pacquiao. A lo mejor no está en tu top ten, pero para muchos otros está en el top ten Manny Pacquiao. Es el único que venció, para mí, aunque no una oficial, a Manny Pacquiao. Tres, pondría yo ahí a... O también Eric Morales, en la primera. Claro, Sal Sánchez. Sí, la primera no se la dan porque lo derriban tres veces en el primer round. Fue una locura, pero después fue remontando. Y hay otra, si mal no recuerdo, que para mí debió ser empate. No me acuerdo si fue la segunda o la tercera, pero bueno. Además, noquea a Manny Pacquiao. Tres, Sal Sánchez, ya decías tú, diez peleas de título mundial, nueve defensas. Lamentablemente, pierde la vida. Pero su técnica era exquisita, hermano. Su técnica era exquisita. Su valentía, la forma que recortaba el cuadrilátero, la forma que te cerraba la guardia y te ponía la cabeza de frente, sus movimientos, su bending. O sea, el muchacho era un fenómeno. Fenómeno. Bueno, ir a Puerto Rico y destrozar a un matamexicanos como Wilfrido. Número cuatro. Aquí la cosa se pone más complicada. A ver. Yo pondría a Marco Barrera. Marco Barrera, para mí, finales de los 90. Disciplina, espectáculo en cuanto a su técnica individual. Y quinto sí pondría a Rubén El Pozo Olivares. Porque peleaba en una era que, como bien tú lo mencionas, había menos categorías. Que por eso también, pongamos en eso la dimensión de Navarretez. Hoy, pues tú lo decías, hay 68 campeones del mundo, ¿no? O sea, por organismo. Entonces, eso sería mi cinco. Yo no pongo todavía a Saúl Canelo Álvarez dentro de los cinco, pero sí está en mi top ten. Sí está en mi top ten. No, ojo. No me meto, cuando digo top 20, no me meto en broncas. Top 15 no me metería en broncas. Entonces, a partir del top ten, siempre puede haber polémica. En el top cinco, pues puede haber mucha más polémica. Pero esto sería un para mí. Y del finito, ¿cuál es tu pensamiento del finito? Que para mí, mira, en dado momento le preguntaba a Julio César Chávez, ¿quién es tu boxeador preferido? Y dice, para mí el mejor boxeador mexicano y quizá el activo es Ricardo Finito López. O sea, una técnica depurada, un peleador que, para mí, el uppercut que tira a Finito López es de verse en YouTube y ver cómo derribaba a esos peleadores de 105 libras de una forma increíble. O sea, cuando tú hablas libra por libra, no creo que haya un pegador tan fuerte como Ricardo López con esa técnica tan increíble. A ver, y es injusto porque Finito, invicto, técnica individual exquisita, deliciosa, tremendo golpeo. Y quizá no lo pongo ahí, hermano, porque las otras divisiones, al ser superiores en cuanto a peso y tamaño, me llaman más la atención. Pero bueno, tendré que platicarlo con Dolfinito y disculparme con él, pero a ver, voy a ponerlo de esta manera. ¿Le ganaría los cinco de arriba? Obviamente, obviamente, obviamente los pesos son diferentes. En el mismo peso, en el mismo peso. Yo no sé si como pegaba a Finito López y con la defensa y la técnica depurada. No, no, pero estás hablando de que obviamente no vas a poner uno de 105 con uno de 160. Ese es el mítico libra por libra. Y estamos hablando de que estamos dejando afuera a Miguel Canto, a Bebe Arismendia, a Caña Zárate, a Ratón Macías. O sea, la riqueza del boxeo mexicano nos da para lo que tú decías, que yo creo que de peso ligero para abajo, para darle un top 5 histórico del boxeo mexicano nos sobra. Y eso es decir mucho del pugilismo y la calidad del... Y en peso pluma y gallo, olvídate. Claro, en pluma, ligero, gallos. O sea, gallos y supergallos tenemos élite. A ver, Oscar de la Hoya. Esta es una pregunta... No es que tenga jiribilla, hermano, pero tiene muchos matices. Oscar de la Hoya, que por supuesto para nuestra cultura es mexicano, México-americano. ¿Tú lo incluyes dentro de los peleadores mexicanos o lo incluyes dentro de los peleadores estadounidenses? ¿Y qué nivel le darías al Golden Boy, que era espectacular sus primeros años? Sí, mira, yo pongo a Oscar de la Hoya como un peleador mexico-americano y más americano que mexicano porque representó a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos. Pero es un peleador que en su momento no ganó todos sus grandes combates, pero no le sacó la vuelta absolutamente. Los grandes combates los perdió. Ese es el tema. Félix. Ese es el tema. Pero bueno, Oscar de la Hoya lo pondrías entre el top 50. Sí, sí, fácil. No, no, Oscar de la Hoya es un histórico. Ok, ok. Pero bueno, hermano. Bueno. ¿Sabes qué, Álvaro? Podemos platicar de esto por muchísimo tiempo porque el tema está candente. Sí, sí. Y menos si no estamos en Las Vegas. Pero bueno, un abrazo a ustedes. ¿Cuáles son sus top 5 de la historia del boxeo mexicano? Y tomando en cuenta ese asterisco que el Canelo Álvarez es el peleador con más logros del boxeo mexicano hoy en día, pero para ustedes está en el top 5, top 10, donde ponen al Canelo, un peleador que ha marcado época, para el boxeo mexicano también, sin quitarle ningún mérito. ¿Qué pasó? Saqué a Eric Morales de mi top 5 por diferencias que tenemos. Ah, bueno, pero para mí, si pones a Morales, tienes que poner a Barrero. Si pones a Barrero, viene a Morales. Pero bueno, aquí no hay tiempo para esos problemas personales. Pero Barrero has hecho a Morales. Históricos. Sí, dos veces. Bueno, se acaba el tiempo con Álvaro Morales. Yo soy Bernardo Zuna. Gracias por compartir este rato aquí en la página de YouTube de ESPN Boxeo. Hasta la próxima. ¡Gracias!